Ha muerto a los 88 años el escritor japonés Kenzaburo Oe. En 1994 recibió el Nobel de Literatura. Está considerado uno de los principales novelistas japoneses contemporáneos. Fue un gran defensor de la paz y la democracia tras la Segunda Guerra Mundial. El escritor japonés Kenzaburo Oe, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1994, ha muerto a los 88 años de edad por causas naturales. Así lo ha informado la editorial Kodansha en un comunicado en el que ha agregado que ya se ha realizado un funeral familiar. El escritor, uno de los más importantes novelistas japoneses contemporáneos, nació en 1935 en la prefectura de Ime y estudió letras francesas en la Universidad de Tokio. Asimismo ha destacado por su papel activo en la generación democrática de la posguerra, defendiendo el pacifismo. En 1958 terminó su primera novela, Arrancan las semillas, fusilada a los niños, ambientada en los tiempos de guerra, consiguiendo ser uno de sus títulos más conocidos. Años más tarde, en 1994, se convertiría en el segundo japonés y último por el momento en conseguir el Premio Nobel de Literatura.